¿A dónde vas? Te buscas en el frío de la noche En tu andar veo mi andar Y somos los mismos de siempre La soledad con un disfraz Te detenemos la gente Y hay un cartel en ti Me encanta entrar Adentro se da otra gente No sé muy bien lo que te puedo pasar Pero ya te suena, tente Ya estás bien caliente La banda suena, quiero luchar No sé tu solución Pero sí un mejor disfraz ¿A dónde vas? Te buscas en el frío de la noche No hay recetas, ni etiquetas 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!